¿Qué es la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? Y que acá me parece que son los ejemplos que tenemos que tomar para pensar la Mendoza que queremos. Una Mendoza que sin duda tiene que ser con trabajo, con una diversificación de la matriz productiva, y sin lugar a dudas eso tiene que ver con la programación. Creo que acá, bueno, el rector se lo va a decir, hay muchos que ya lo sabían. Lo sabían y algunos lo sabían, porque yo vengo también de la rama de la programación en alguna época de mi vida. Me parece que hoy lo mostró fuertemente y hizo que el resto de la sociedad se interesara de la gran potencialidad que hay con todo lo que tenga que ver con programación y con la virtualidad.